Los materiales que voy a utilizar para tejer estas hermosas llamitas son lana acrílica del grosor 4 barra 7 en diferentes colores voy a tejer las llamitas con un crochet del número 3 vamos a necesitar ojos plásticos del número 12 en este caso un marcador de puntos, vellón siliconado, aguja lanera y tijera esos son los materiales que vamos a necesitar así que comenzamos vamos a comenzar tejiendo las patitas y lo primero que hacemos es un anillo mágico ahora dentro del anillo vamos a tejer 6 medios puntos una vez que tenemos los 6 medios puntos tiramos de la hebra corta para ajustar el anillo mágico y tejemos un punto deslizado en el primer medio punto comenzamos la vuelta número 2 tejiendo un medio punto al cual vamos a marcar y aquí mismo vamos a tejer un segundo medio punto aquí tenemos un aumento dos medios puntos en el mismo punto de base lo que vamos a realizar en esta vuelta número 2 es tejer un aumento en cada punto a esta vuelta la vamos a terminar con 12 puntos en total cuando terminamos la vuelta número 2 retiramos el marcador y comenzamos la vuelta número 3 tejiendo un medio punto a este punto lo marcamos y lo que vamos a realizar es desde esta vuelta número 3 hasta la vuelta número 6 vamos a tejer un medio punto en cada punto vamos a tejer 4 vueltas en medio punto terminé la vuelta número 6 voy a retirar el marcador y comenzamos la vuelta número 7 tejiendo un medio punto a este punto lo vamos a marcar y aquí mismo vamos a tejer un segundo medio punto para tener un aumento en el siguiente vamos a tejer un medio punto y en el próximo repetimos un aumento dos medios puntos en el mismo ahora en el siguiente tejemos un medio punto y luego un aumento a esta vuelta la vamos a terminar con 18 puntos en total terminé la vuelta número 7 voy a retirar el marcador y comenzamos la vuelta número 8 tejiendo un medio punto a este medio punto lo marcamos y lo que vamos a realizar en esta vuelta número 8 es tejer un medio punto en cada punto vamos a tejer 18 medios puntos en total terminé la vuelta número 8 vamos a retirar el marcador de puntos en el punto siguiente realizamos un punto deslizado vamos a cortar dejando poco sobrante para esconder y vamos a cambiar de color voy a cambiar a color cemento como les mencioné vamos a cambiar de color en el siguiente punto tejemos un medio punto que sería el comienzo de la vuelta número 9 y lo que vamos a realizar en esta vuelta número 9 es tejer un medio punto en cada punto vamos a tejer 18 medios puntos en total cuando terminamos la vuelta número 9 comenzamos la vuelta número 10 tejiendo un medio punto a este medio punto lo marcamos y lo que vamos a realizar es en esta vuelta número 10 y en la vuelta número 11 vamos a realizar un medio punto en cada punto vamos a tejer dos vueltas más en medio punto termina la vuelta número 11 vamos a retirar el marcador y en el siguiente medio punto tejemos un punto deslizado ahora vamos a cortar dejando poco sobrante para esconder vamos a tejer una segunda patita igual pero cuando terminamos la vuelta número 11 nos quedamos ahí no realizamos el punto deslizado ni tampoco cortamos ya que esa segunda patita vamos a unirla a esta primera terminé la vuelta número 11 de esta segunda patita recuerden no cortar lo que vamos a hacer en esta patita que estamos tejiendo es girar el tejido para tener el revés hacia nosotros y en este medio punto que acabamos de tejer vamos a introducir el crochet tomamos nuestra primer patita y en donde está el punto deslizado que es el último punto vamos a realizar un punto deslizado ahora en el siguiente punto de ambas patitas introducimos el crochet y tejemos un segundo punto deslizado y en el siguiente punto de ambas patitas un tercer punto deslizado bien, recuerden que en cada patita teníamos 18 medios puntos ahora realizamos 3 puntos deslizados así que en cada patita tenemos 15 medios puntos en el siguiente medio punto vamos a tejer un medio punto a este lo vamos a marcar y ahora en los 14 siguientes medios puntos tejemos un medio punto en cada uno este primero sería el medio punto número 15 una vez que tenemos los 15 medios puntos pinchamos en el primer medio punto de la segunda patita y vamos a tejer los siguientes 14 medios puntos cuando tengan los siguientes 15 de esta segunda patita cuenten que debemos tener 30 medios puntos en total una vez que tenemos los 30 medios puntos vamos a tomar el segundo grupo de patitas vamos a pinchar en el primero de cualquiera de ambas fíjense bien de pinchar en el punto donde no hay punto deslizado esos no cuentan tejemos un medio punto y ahora debemos repetir los 15 medios puntos de este segundo grupo de patitas 15 medios puntos en cada una de ellas vamos a tejer 30 medios puntos más cuando tengan los siguientes 30 puntos cuenten que deben tener 60 medios puntos en total simplemente tejer en espiral en este segundo grupo de patitas ya tejí el medio punto número 60 aquí vamos a tener el marcador de puntos lo voy a retirar y ahí vamos a tejer un medio punto a este medio punto lo vamos a marcar la vuelta que acabamos de tejer donde unimos las patitas es la vuelta número 12 este es el comienzo de la vuelta número 13 en esta vuelta número 13 lo que vamos a realizar es muy simple como ya tenemos las 4 patitas unidas simplemente vamos a tejer un medio punto en cada punto va a ser en forma de espiral cuenten que sean 60 puntos ya que tenemos 15 medios puntos en cada una de las patitas en esta vuelta número 13 tejemos un medio punto en cada punto termine la vuelta número 15 de esta forma ya tenemos la segunda vuelta de lo que sería el alto con las patitas ya unidas de nuestra llama ahora desde la vuelta número 14 hasta la vuelta número 18 vamos a tejer un medio punto en cada punto son 8 vueltas en total que necesitamos para darle más alto al cuerpo de nuestra llama desde la vuelta número 11 hasta la vuelta número 18 serían 8 vueltas en medio punto total que necesitamos para el alto del cuerpo ahora comenzaríamos la vuelta número 14 con un medio punto y tejemos un medio punto en cada medio punto recuerden que son 60 medios puntos en total así continuamos hasta la vuelta número 18 bien terminé la vuelta número 18 de esta forma queda el alto del cuerpo de nuestra llamita lo que vamos a hacer ahora es ya ir rellenando lo que son las patitas a este espacio que notamos en medio es de la unión de las cuatro patitas al finalizar lo vamos a cerrar con algunas costuras recuerden que aquí en donde está el marcador es el costado de nuestra llamita este sería el frente de aquí es de donde vamos a sacar la cabecita ahora vamos a rellenar un poquito para que luego no sea tan difícil rellenar bien ahora vamos a tejer lo que sería el cuello de nuestra llama recuerden que aquí en donde está el marcador es el costado de nuestra llama el frente va a ser este para tejer el cuello es muy sencillo aquí tenemos el medio que si hacemos así vamos a notar que tenemos un medio punto que va hacia cada lado esos dos medios puntos son de la unión uno de cada patita vamos a subir el primer medio punto en este caso el de la derecha hacia arriba aquí está el primero contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en el medio punto número 9 vamos a colocar una marquita en este caso una hebra de otro color y ahora vamos a realizar lo mismo con el medio punto de la izquierda contamos 9 puntos hacia la izquierda y lo marcamos esos 18 puntos serán para el cuello ya coloqué las dos marcas con lana de otro color recuerden que aquí en el centro estos dos medios puntos que tenemos son los dos medios puntos de la unión entre cada patita hacia la derecha y hacia la izquierda contamos 9 medios puntos de cada lado para lo que sería el cuello de nuestra llamita vamos a retirar el marcador de puntos ya no lo vamos a necesitar por este momento aquí sí que faltan puntos para llegar a lo que sería el cuello pero estos medios puntos para llegar a la marca a lo que sería el primer punto del cuello no los vamos a contar como vuelta simplemente tejemos y bien aquí está el primer medio punto del cuello y vamos a continuar con los medios puntos hasta llegar a la segunda marquita son 18 medios puntos en total ya tejí el medio punto número 18 lo que vamos a hacer ahora es colocar el tejido de esta forma al revés hacia nosotros y vamos a introducir el crochet en el primer medio punto del cuello en el primer medio punto en la primera marquita y vamos a tejer un medio punto a este medio punto lo pueden marcar lo que vamos a realizar es como ya cerramos lo que sería el cuello y no nos vamos a perder pero por si acaso marquen este primer punto es tejer los 18 medios puntos durante 10 vueltas vamos a tejer 10 vueltas en medio punto esta que acabamos de tejer entre cada marca es la primera vuelta tejemos 9 vueltas más en medio punto para formar el alto o el largo del cuello de nuestra llamita recuerden 10 vueltas en medio punto ya tengo las 10 vueltas de medio punto de lo que sería el cuello de nuestra llama vamos a comenzar la vuelta número 11 tejiendo un medio punto al cual vamos a marcar y aquí mismo vamos a tejer un segundo medio punto para tener un aumento dos puntos en el mismo ahora vamos a tejer dos medios puntos y en el siguiente un aumento esta es la vuelta número 11 del cuello lo que vamos a hacer es repetir dos medios puntos y un aumento eso durante toda esta vuelta a esta vuelta la vamos a terminar con 24 puntos en total terminé la vuelta número 11 retiro el marcador comenzamos la vuelta número 12 tejiendo un medio punto al cual vamos a marcar en el siguiente punto vamos a tejer un aumento que son dos medios puntos en el mismo y ahora vamos a tejer tres medios puntos en el siguiente en el siguiente tejemos un aumento ahora repetimos tres medios puntos luego un aumento y de esa forma continuamos en esta vuelta número 12 tejiendo tres medios puntos y un aumento a esta vuelta la vamos a terminar con 30 puntos en total terminé la vuelta número 12 lo que vamos a hacer es ir rellenando el cuello a medida que tejemos vamos a retirar el marcador y comenzamos la vuelta número 13 tejiendo un medio punto lo que vamos a hacer es de esta vuelta número 13 la vuelta número 19 es tejer un medio punto en cada punto vamos a tejer siete vueltas en medio punto terminé la vuelta número 19 vamos a retirar el marcador y comenzamos la vuelta número 20 tejiendo una disminución a este punto lo marcamos y ahora vamos a tejer tres medios puntos repetimos una disminución continuamos con tres medios puntos y en esta vuelta número 20 vamos a tejer tres medios puntos y una disminución a esta vuelta la vamos a terminar con 24 puntos a medida que vamos a ir disminuyendo vamos a ir rellenando para de esta forma ya formar la cabecita de nuestra llama terminé la vuelta número 20 voy a retirar el marcador de puntos y comenzamos la vuelta número 21 tejiendo una disminución a esta disminución la vamos a marcar y ahora vamos a tejer dos medios puntos repetimos una disminución y de esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 21 ahora continuamos con dos medios puntos y luego una disminución a esta vuelta la vamos a terminar con 18 puntos en total terminé la vuelta número 21 voy a retirar el marcador y comenzamos la vuelta número 22 tejiendo una disminución a esta disminución la vamos a marcar y ahora vamos a tejer un medio punto repetimos una disminución continuamos con un medio punto y en esta vuelta número 22 vamos a tejer un punto y una disminución a esta vuelta la vamos a terminar con 12 puntos en total terminé la vuelta número 22 ya rellené la cabecita lo que vamos a realizar en la vuelta número 23 es simplemente tejer disminuciones vamos a tejer disminuciones hasta cerrar la cabecita completamente una vez que tejimos la cantidad de disminuciones que necesitamos cortamos y escondemos al restante por dentro para asegurarlo de esta forma nos queda la cabecita de nuestra llamita lo que vamos a hacer ahora es cerrar completamente el cuerpo formaríamos la espalda vamos a realizar un nudo deslizado vamos a pinchar en cualquier punto de lo que sería la espalda y tejemos un medio punto de esta forma comenzamos esta vuelta ahora vamos a tejer cuatro medios puntos más para tener cinco en total ahora vamos a tejer una disminución vamos a repetir cinco medios puntos una disminución durante toda la vuelta cinco puntos y una disminución bien una vez que realizamos esa primera vuelta de disminución recuerden que en total teníamos 60 puntos juntando las cuatro patitas en lo que es el cuello utilizamos 18 medios puntos así que en lo que es la espalda nos quedaron 42 puntos en total realizamos cinco puntos y una disminución y nos quedaron 36 puntos lo que vamos a hacer es continuar tejiendo disminuciones respetando el patrón en la siguiente vuelta vamos a tejer cuatro puntos y una disminución luego tres puntos una disminución luego dos puntos una disminución luego un punto una disminución y luego simplemente disminuciones hasta cerrar el espacio que nos queda una vez que lo cerramos escondemos el restante por dentro es muy pero muy sencillo continuar con las disminuciones aquí tejimos cinco puntos una disminución luego cuatro tres dos uno y simplemente las disminuciones y ahí vamos a cerrar lo que sería la espalda completamente recuerden ir rellenando a medida que vamos tejiendo de esta forma va a quedarnos lo que sería la espalda de nuestra llamita recuerden rellenar muy pero muy bien de esta forma ya tenemos toda la base de nuestra llamita tejida ahora vamos a tejer las orejas vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a tejer seis medios puntos una vez que tenemos los seis medios puntos tiramos de la hebra para ajustar el anillo mágico y cerramos con punto deslizado en el primer medio punto comenzamos la vuelta número dos tejiendo un medio punto al cual pueden marcar y aquí mismo voy a tejer un segundo medio punto para tener un aumento ahora en el siguiente tejemos un medio punto en el siguiente tejemos un aumento y de esta forma continuamos en esta vuelta número dos a esta vuelta la vamos a terminar con nueve puntos en total comenzamos la vuelta número tres tejiendo un medio punto y lo que vamos a realizar es de esta vuelta número tres a la vuelta número seis vamos a tejer un medio punto en cada punto vamos a tejer cuatro vueltas en medio punto termine la vuelta número seis voy a comenzar la vuelta número siete tejiendo una disminución en el siguiente punto un medio punto repetimos una disminución y así continuamos en esta vuelta número siete a esta vuelta la vamos a terminar con seis medios puntos en total cuando terminamos la vuelta hacemos un punto deslizado en el punto siguiente y cortamos dejando un restante para coser a la cabeza una vez que cortamos vamos a tejer una segunda orejita igual estas son las florcitas que voy a utilizar en la llama aquí en la y desplegable les voy a dejar el video hacia este tutorial así mismo en la pantalla final no está en mi canal es un tutorial de Alan Craft crochet die son muy bonitas y fáciles de realizar ahora vamos a tejer el poncho vamos a realizar un punto deslizado ahora voy a tejer una pequeña muestra pero ustedes van a tejer 15 cadenas en total voy a tejer 5 cadenas tejemos una cadena más en su caso serían 16 cadenas tejiendo un medio punto y continuamos tejiendo un medio punto en cada cadena nos deben quedar 15 medios puntos en total a la vuelta número 2 la comenzamos con una cadena y giramos el tejido en este mismo espacio tejemos un medio punto y ese medio punto sería el comienzo de la vuelta número 2 y vamos a continuar con un medio punto en cada punto para el poncho vamos a tejer 12 vueltas de medio punto en tejido recto cuando tenemos las 12 vueltas vamos a cortar y a esconder los restantes una vez que tenemos la base del ponchito los flecos vamos a agregarlos en cada cadena de cada extremo del tejido cortamos una hebra de cualquier color juntamos punta y punta la pasamos por el punto tejemos una cadena tiramos y ajustamos esto en cada uno de los puntos son 15 puntos de cada lado del tejido así que vamos a cortar 30 flecos en total y de esta forma ya tendríamos lo que es el ponchito de nuestra llama terminado ahora vamos a tejer el hocico en color crudo vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo vamos a tejer 6 medios puntos una vez que tenemos los 6 puntos vamos a cerrar el anillo mágico y realizamos un punto deslizado en el primer medio punto comenzamos la vuelta número 2 tejiendo un medio punto el cual pueden marcar y aquí mismo un segundo medio punto aquí tenemos un aumento en los siguientes 5 puntos vamos a tejer un aumento en cada punto en la vuelta número 2 vamos a terminar con 12 puntos en total comenzamos la vuelta número 3 tejiendo un medio punto el cual pueden marcar en el siguiente tejemos un aumento en el siguiente un medio punto y en el siguiente un aumento de esta forma vamos a continuar en la vuelta número 3 a esta vuelta la vamos a terminar con 18 puntos termine la vuelta número 3 comenzamos la vuelta número 4 tejiendo un medio punto el cual pueden marcar lo que vamos a realizar es en la vuelta número 4 y en la vuelta número 5 vamos a tejer un medio punto en cada punto vamos a tejer dos vueltas en medio punto cuando terminamos la vuelta número 5 vamos a tejer un punto deslizado y vamos a cortar dejando un restante para coser el hocico a la cabecita de nuestra llama lo que vamos a hacer es bordar con lana negra una T en lo que es el hocico de nuestra llamita para formar la nariz de esta forma bordé la nariz los ojos plásticos los pegué ya que estas llamitas son para decoración vamos a colocar las florcitas las orejas también las cosemos vamos vamos a coser o pegar lo que sería su ponchito y lo último que hice fue agregarle una colita así mismo como hicimos los flecos en lo que es el poncho corte dos hebras para lo que es la colita bien salí a grabar el final afuera de esta forma nos queda nuestra hermosa llamita es muy sencilla de tejerla y se teje súper rápido en un ratito podemos tejer dos llamitas son hermosas para decorar para regalar para lo que más queramos también tejí esta en color crudo es exactamente igual solo que en color crudo y bueno los hico es en un color beige un poco oscurito pero quedan hermosas estas llamitas amigurumi el patrón es súper sencillo rápido de tejer espero que te haya gustado este tutorial no olvides comentar darle un me gusta al vídeo compartilo y suscríbete si no te perdés de ningún tutorial gracias por ver